Haga lo que hagan, lo han jodido Estás jodido Hay dos tíos que tienen mucho que contar Y uno que es un piramado Hola, hola, bienvenidos a la jungla Lo habéis hecho bien, eh De los que han pasado por aquí Es los que mejor lo han hecho Estoy aquí con los chicos de Campeones Hola, muchísimas gracias Con Juan, con Guille, con Andrés Tres cracks que Tengo el privilegio de que vengan a mi canal Y yo he tenido la suerte de visitar el suyo Como si estuvieras en casa Un poco cómodo aquí Me estoy clavando algo, pero por lo menos está bien Vamos a ver un Kiss Marry Kill De toda la vida, pero un poco cambiado Adaptado a futbolistas Y además se llama Café Llaves Ruedas Quiere decir que Vamos a sacar todos tres nombres de futbolistas A un futbolista lo tienes que invitar a un café A otro le tienes que dejar las llaves de tu casa Vale Y a otro le pinchas la rueda porque es un cabrón y te cae mal Es un poco el sorteo de Champions Conocéis a alguien, no quiero entrar en temas ni capilares ni nada Pero a alguien que se parezca infantino Conocéis a alguien aquí Eh, Andrés No, no, pobre, pobre Tío, me está haciendo bullying Soy muy fan, soy muy fan Venga, empezad Dos, ¿quieres? Tío, tres Máscara Cantona Cantona Chaval, cómo mola Estoico Estoico Se complica el tema Y René y Guita Ahí va A uno te tienes que dar las llaves, chato A uno de estos tres Vas a flipar Eh, invito a un café a estoico Sí, porque a Guita le tendrías que invitar a más cosas que no Que a lo mejor no se pueden pagar Aunque en Colombia igual me podría preparar un buen café Eso sí, eso sí Pero café con Stoicoff que creo puede contar muchas cosas Seguro Un tipo que no se corta Eh, las llaves de mi casa cantona ni de coña, tío Es que Guita tampoco Piensa el que te haga una fiesta El que te haga una fiesta le deja las llaves Cantona, no Vamos a hacer una fiesta con Cantona Y voy a quemarle las ruedas a Guita ¿Quemarle las ruedas? No a pincharle, se las quemo Elaborados El tío va con gasolina Con un mechero Como pase la poli, tío Eh, se llama Neguita Vale, vale Chan, 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 chan ¿Eto? Hostia, se muele todo ¿Zidán? Hostia Me ha tocado Oh, Luis Enrique Luis Enrique Ya a Zidane le quemo mal las ruedas, eh A ver Eh Qué obsesión con quemar las ruedas, eh O sea Uff No se conforma con pinchar Yo, mira, me tomaría un café con Samuel Eto'o Sí, grande Te reirías Yo creo que serían risas Totalmente Uff, es que de fiesta Zidane Las llaves de casa Las llaves de casa Bueno, se las diría Zidane ¿Qué? Te vas de un fin de semana y tal Oye, rígame las plantas Cuídame el perro ¿En quién confías? Sí, Zidane Haría una roulette y tal Sí, Zidane Y... No pincharía las ruedas a Luis Enrique Hostia O sea Espero que no lo vea Sí Té quebra esas buzifarras a mí Te dolieron, ¿no? Te dolieron, tío Pero él dice que no le daría morbo jugar la final de Copa en el Bernabéu Y tal Él va de que no… Ahí, ahí, ahí. Está sonando el himno de la Champions. Está uno que ya se va a llevar la rueda. Y… Tengo a Figo, a Benjamá y a Luis Suález. Lo de Figo… Sí, lo de Figo está clarísimo. Pero a ver… Creo que voy a invitar a un café a Benjamá. Y tú dirás, pero es un tío soso que no… Bueno, es igual, me cae bien, me gusta futbolísticamente. Hablaría de Kluiver, que se parece a ellos. Voy a tomar un café con Benjamá. Ojo, Figo un café… No. Tomaría un café conmigo y luego se iría a tomar un café con mi enemigo. Un poco traidor, entonces no. Le doy las llaves a Luis Suárez. Confío en ti, Luis. Eres grande, uruguayo. Y a Figo le rayo el coche, el avión, la puerta de casa… Y le camo las ruedas. Hay que decir que era uno de mis jugadores favoritos. Y en Madrid lo estoy haciendo, pero por eso dolió. Hostia, Benjamá. Benjamá. Yo ese lo tendría. Buen Rooney, hostia, tío. Y Mourinho. Vale, un café con Mourinho. Yo lo siento, pero tendría mucho que hablar con él. Y un café, una comida o lo que sea. Mucho que hablar de fútbol con él. Luego hay que barrer aquí porque… A ver, hostias, Rooney o Benjamá. A ver, a Benjamá no le tengo mucho cariño, pero… Confías en él, ¿no? Deja el comodín de Guillem, por favor. Darle un inglés a las llaves de tu casa… Darle un inglés a las llaves de tu casa es muy jodido, tío. Es que yo en inglés no confío. Este se pone hasta arriba y me jode la casa. Déjame el comodín de Guillem, por favor. ¿Qué le harías a Benjamá? Es que le quemaba… El abrigo no, el abrigo es eterno, macho. A Benjamá le doy las llaves de mi casa, espero que se modere, tampoco hará mucho. Igual se tira 20 años en la misma casa. Ya no vuelves a ver. Yo lo siento, Rooney, le pincho las ruedas porque yo de un inglés borracho no me fío. Venga, hay más rondas, Juan, dale. Siguiente ronda. Tevez. Diego Costa. Gente muy simpática toda. Y Gascoigne. A Gascoigne, hagas lo que hagas, no le invites a un carajillo. Ni a un whisky, ni nada. Mira, me tomo un café con Tevez. Yo creo que puede ser muy interesante. Igual le doy las llaves de mi casa a Tevez. Ya lo has tirado al suelo ahora. Pues las llaves de mi casa a Diego Costa y le quemo las ruedas a Gascoigne. Le raja, le quema… El pobre no tendrá ya ni coche, el pobre de Gascoigne. Va en bici, va en bici, Gascoigne. Pero es que tampoco le voy a pegar las llaves de mi casa. Gasza, lo siento. Yo lo que creo es que llega el coche, ¿sabes? No creo que llegue. Llega como Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, ¿sabes? Con el coche. A ver. A ver, ¿qué tienes? Romario. Uy, no, no, no. Hay un buen tío también. Buffon. Ya sé dónde me voy a ir. Y… Pepe. Bueno, 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 bueno. Yo el café me lo tomo con Buffon. Grande. O sea, por supuesto, creo que es una de las grandes leyendas. Sí, sí. No le darías las llaves de tu casa. Es que Romario tiene muchas cosas que contar, ¿eh? Pero es que tomarse un café con Romario luego implica irse a más cosas. Sí, sí. Pero si le das las llaves de casa… O sea, lo bueno de Romario es que luego te lías, ¿sabes? Es que dice… Es de los típicos, una cervecita y ciérraselo, ¿eh? Cuando llegues a casa, si le das las llaves a Romario está lleno de chicas y de… Es verdad, es verdad. Eso es interesante. Te puede interesar. Vale, vale, me gusta esa idea. Con Buffon me tomaría un café. Eso está evidente, una gran leyenda. A mí me daría tu novia, ¿eh? Desde aquí un saludo. Lo siento. Yo solo lo hago por Juan y por ellos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, yo te acompaño. Y a Pepe, como dice Juan, le quemaría la suerte del coche. Me ha cambiado el tag, ¿eh? No, no, a mí me mola. Pero eres un pirómano, Juan. O sea, quieres quemarlo todo. No diré nada a mi abogado. ¿Pero sacas las ruedas y las quemas aparte o quemas todo el coche? Las saco, hago una montañita y las quemo. A mí me encantaría ver a Juan con un mechelo las… Ahí. Media hora. Vuelvo a hacer la infancia. Piqué. Eres grande, Piqué. Te daba… Bueno, la casa… Te daba mi cuerpo. No, no. Corta, corta. Zlatan. Oh, grande, ¿eh? Y materazzi. Muy claro, ¿eh? A ver… A Piqué le doy las llaves de casa y le doy todo. También me iría a hacer un café, pero no. Me voy a hacer el café con Zlatan y le voy a… Luego me dará… Bueno, me pegará, me secuestrará y todo. Pero yo le pincho las ruedas a materazzi y luego que haga lo que quiera. Y yo se las quemo después. Venga, tú tú. Bueno, me toca. Clemente. Madre de Dios. Que buena. Balotelli. Balotelli. Y ojo, ojo… Hablando de pirómanos. Y Maradona. Hostia, tío. Bueno… Ahí tienes un dilema. Bueno, haga lo que haga, la he jodido. Sí, estás jodido. Clemente, Maradona y Balotelli. Madre de Dios. Hay dos tíos que tienen mucho que contar y uno que es un pirómano. Vale, Balotelli la casa ni de coña porque la que me lía es tremenda. Buah. El café, yo creo que con Clemente porque estaría hablando mucho. Yo lo siento, con Maradona quizás la conversación se iría por la rama. Sí. Clemente iría más allá. Si es que hay conversación. Vale. Maradona… Hostia, tío. Qué chungo. No, Balotelli es que no le puedo dar las llaves de mi casa. Maradona las llaves de mi casa. No sé lo que pasa ahí. Adiós a la casa. Y Balotelli, al igual que tú, con Zlatan, le pincho las ruedas y lo que quiera pasar después ya… Perfecto. No sé las gemas que está acostumbrado. Exacto, exacto. Así que Balotelli le pincho las ruedas ahí a tope. Última ronda. Última ronda. Tu última oportunidad de quemar cosas, Juan. Aprovechala bien. A ver. Casillas. Roberto Carlos. Hostia. Madrid de los galácticos aquí a tope. Y Dani Alves. Vale, voy a empezar quemándole las ruedas a Iker Casillas. ¿Sí? Sí. ¿Tienes algún motivo o…? No, no me cae bien. Vale, vale, vale. Le voy a dar las llaves de mi casa a Roberto Carlos y me voy a tomar un café con Dani Alves que espero que el café luego vaya más y… Y luego quemarás el café. Y nos lo pasemos jueves. No, no, con Dani Alves. Puede traer peluca Alves si quiere al café. Sí, sí, por favor. Como el vídeo que se hizo en Instagram. Te va. Ronaldinho. Ronaldinho, bueno… A este también es con las llaves. Las llaves, eh. Joaquín. Joaquín, ojo, eh. Hostia. Hablando de youtubers, eh. Youtubers. Y Griezmann. Uff. No te ha tocado Griezmann. No, como la leche. Aquí le… Yo lo tendría aquí, claro. Yo no le quemaría la rueda. No, son buena gente los tres, tío. Es que a mí me caen bien. Pero tienes que quemarle a alguien, eh. O bueno, pinchar, pero… Mira, me tomaría un café con… Es que con Joaquín te puedes reír mucho, macho. Sí. Con Joaquín me tomaría un café. Venga, va. A Ronaldinho le daría… Es que tengo que… Lo siento, Griezmann, tío. Muy va. Pero es que Ronaldinho me ofrece unas cosas… Dale, dale. Es que me ofrece… ¿Cómo se atreve a quemarle las ruedas a Griezmann? Eh… Ronaldinho me ofrece unas cosas que tú jamás me las podrías ofrecer. Entonces… Es un vídeo muy profundo, eh. Doble rombo. Aquí tu novio tampoco puede verlo este trozo, eh. Ronaldinho, tienes las llaves de mi casa… Las llaves de la casa de mi novia. Eh… ¿Cómo? Y Griezmann, tío… Eh… Dejo que Juan te queme las ruedas, tío. Yo no te las podría quemar ni nada, pero… Eso está bien. Cada uno… Todos los que me has dicho quemar ruedas… Ir a Juana, ¿verdad? Y ser puro mano de YouTube. Y ser puro mano de YouTube. Y ser puro mano de YouTube. Vale, pues… No, tú… Voy a coger este pequeñito que está como muy redoblado… Por algo será. Arda Turán, muy fan. Yo tendría claro lo que haría con Arda. Si le quemo algo me tiene una zapatilla, o sea que… Ramos. Sergio Ramos… Hostia, de momento me caen bien los dos, eh. Y Guardiola. Hostia, me caen todos muy bien. Hostia, yo como… Yo lo tengo claro. Ramos, te rayo el coche y… A ver… Eh… Le doy las llaves de mi casa a Guardiola, clarísimo. Confío en ti. Pep. ¿Dónde van? Un café con Pep no estaría mal, eh. No, no, seguro. Tiene muchas cosas a explicar. Y de estos dos… No, le voy… Me voy a tomar el café con Arda, que además lo he entrevistado y es muy divertido. Y Sergio Ramos no me cae mal, no soy de los culés que odia a Sergio Ramos y tal, pero siento, te ha tocado de estos tres, pues te quemo la… Bueno, va Juan y te quemo las ruedas. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ya… Creo que aquí hay bolas calientes, ya los tres que quedan seguro es Zungo. ¡Simeone! ¡Simeone! Bueno, ya sabéis… No te ha tocado Griezmann, pero te ha tocado Simeone. Bien, muy bien, mola. Joder, este estaba bien doblado, eh. A ver… Neymar… Neymar… ¿Y quién es el último nombre de la…? Y Cristiano. ¡Uh! El último Cristiano, eh. Bueno… Neymar es llaves. O sea… No… Llaves… Simeone, porque estaría un fin de semana hablando con él. En vez de un café, yo quiero más tiempo hablando con Simeone. Te quedarías las llaves, pero te quedarías dentro. Me quedaría dentro y yo me quedaría a hablar un fin de semana. Te cortejarías, ¿no? A Diego Pablo, sí. Grande. El café con Neymar… Es que es por descarte. Y… Cristiano, lo siento amigo… No, no lo sientes. No lo sientes. Oye, me parece que los jugadores del Madrid se han quedado sin coche. Pepe, Ramos… Los hemos quemado a todos, creo. Vídeo patrocinado por Audi. Casillas, que ya no es de Madrid, pero bueno… Oye, un placer, de verdad. Un placer, gracias. Sois muy grandes. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por todo. Si os ha gustado el vídeo, muchísimas gracias. Dadle al like. Ahí se me gusta. Suscribíos a Campeones, aquí en la entrepierna, más o menos, de Guille. Haced lo que queráis con ella. En mi rodilla, aquí a mi canal, si os queréis suscribir. Y nos vemos el próximo jueves con un vídeo. Muchísimas gracias, chicos. A ti, hombre. Chao. 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 Chao.